Y les contamos que hoy fue publicada en el diario oficial El Peruano la ley que autoriza por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2024 a los trabajadores la libre disposición del 100% de los depósitos por compensación por tiempo de servicios CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición. Según el dispositivo legal, el Poder Ejecutivo aprobará el reglamento de la presente ley en el plazo máximo de 10 días calendario contados desde su entrada en vigor. Y les contamos que hoy fue publicada en el diario oficial El Peruano la ley que autoriza por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2024 a los trabajadores la libre disposición del 100% de los depósitos por compensación por tiempo de servicios CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición. Según el dispositivo legal, el Poder Ejecutivo aprobará el reglamento de la presente ley en el plazo máximo de 10 días calendario contados desde su entrada en vigor.